Mi experiencia aquí en la UES ha sido magnífica, aprendí muchísimo porque no solamente el MBA me ayudó a complementar mi carrera técnica, sino que con los conocimientos que adquirí me ayudó a desenvolverme perfectamente en emprendimientos propios. La verdad mi experiencia en la UES ha sido magnífica, la calidad de los profesores, los programas académicos, me ha ayudado a crecer tanto como persona como profesional. Los programas son de altísimo nivel, igual he tenido la oportunidad de estar en UES Online. Todo el personal académico y administrativo han permitido que mi aprendizaje vaya acorde a mis necesidades.